Bendiciones mi gente, hoy quiero enseñarles como ustedes pueden vencer la carne Vencer la carne no tiene que ver con tu golpear o maltratar tu propio cuerpo para tratar de vencer un pecado No, vencer la carne es tratar de superar la concupiscencia que puede haber en tu corazón Recordemos que Jesucristo dijo que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale de él ¡Eres sí! Yo sabía que esto era un mundano, que lo que quiere está viviendo un evangelio light La carne se bese con la unción del eunuco chino Barón, pero ¿y qué unción es esa? Tú no sabes, Barón, ¿cuál es esa unción? ¿Pero cómo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que tú?